El domingo 15 de diciembre se vivió una jornada que quedará en el recuerdo de los ancuditanos y ancuditanas como el día en que pudieron opinar y expresarse sobre temas de gran relevancia para su calidad de vida. Los cuatro locales de votación destinados a la consulta ciudadana convocada por la Asociación Chilena de Municipalidades poco a poco se fue repletando, logrando un pic de ciudadanos entre las 4 y 6 de la tarde. En esta oportunidad los electores pudieron expresar su opinión respecto a una nueva constitución, demandas sociales a nivel país y priorización de necesidades a nivel comunal. Quienes llegaron a los distintos puntos de votación en conversación con Décima Televisión expresaron su motivación para participar de la consulta ciudadana. Democracia, me obligó. El derecho de que seamos todos ciudadanos iguales con los mismos derechos y el derecho de poder votar donde podemos expresar nuestra opinión, donde podemos decir realmente que queremos ser representados en el Parlamento, en todas partes, pero con nuestra decisión. Y para que este país sea mejor y que alguna vez maduren y que alguna vez salgamos de todos esos negacionismos que tenemos, que tenemos que ser de derecha o de izquierda. No. Y para eso vivimos una democracia. El ciudadano tiene... Nosotros, el Parlamento, el presidente, ejercen esa función gracias al poder que le entregamos nosotros. Y para eso es importante, muy importante y es esencial que nosotros como ciudadanos tengamos la obligación de votar. No podemos quedarnos echaditos en la casa o esperando que vayan otros y después nosotros, a nosotros tal, nos arreglamos. No, señor. El ciudadano chileno tiene la obligación, es una de las obligaciones básicas, votar para que sea un país mejor. Porque así el día de mañana no podemos quejarnos de las cosas que ocurren en un país como este. Somos dos personas, pero aún que somos dos personas, mi señora se ha sacado la muria y trabajando todavía. No recibe ni un peso de este país. Creció hijos y sigue atada al hogar. Y sin ser reconocido ya teniendo 63 años. La otra, que estoy totalmente en desacuerdo a este país, los que nosotros nos estafan, se puede decir FONASA. Porque yo, siendo pensionado, estoy pagando un bono de salud, lo mismo que paga uno que gana 500 o 600 mil pesos hoy día. Es indigno para un pensionado que le dan 140 mil pesos o 110 mil pesos. Entonces, por eso he llegado hasta acá. Porque totalmente en desacuerdo en cuanto a lo social, en cuanto a las pensiones indignas. Bueno, lo que esperamos todos los chilenos que estamos en este momento viviendo indignamente en este país. O sea, que se ponga las pilas el señor Sebastián Piñera. O sea, que se ponga las pilas el señor Sebastián Piñera, que se ponga las pilas el señor Sebastián Piñera. La desaguarda del estudio de los niños. La educación, la salud, los sueldos. La AFP, todo eso que está tan... Que está... Nos sacamos la mugre trabajando. Y para qué? Para el día a día. Para el día a día. Muchas veces nosotros elegimos parlamentarios que nos protejan, que nos representen. Pero en su cabalidad no es así. Así que me parece muy importante esta convocatoria y ojalá que los jóvenes que son el futuro del país, nosotros ya vamos en decadencia, ya dimos todo lo que dimos por nuestro país, yo creo que la juventud es la que tiene que elegir qué es lo que quiere vivir. Hoy día ya no podemos tapar el sol con la mano, eso ya pasó en la historia, antes podíamos mal informar a las personas, hoy día ya no, hoy día tú te informas en canales internacionales, a través de información de las redes sociales y te informas de todo lo que pasa en este país en vivo y las imágenes dicen más que cualquier palabra, así que no nos hagamos los lesos. Hoy día tenemos que hacer las cosas como corresponden nomás, con la cara de frente, así, ¿por qué taparse? Si la realidad es una sola, no hay que esconderla. Un punto donde se concentró la atención fue en la mesa donde podían votar los jóvenes desde los 14 años. Hay que destacar la madurez cívica de los jóvenes que participaron, quienes se tomaron muy en serio su derecho y deber de participar en esta consulta. Nuestros entrevistados y entrevistadas en general señalaron su conformidad con esta instancia de participación y expresaron su interés porque se les incluya como votantes en la próxima elección de alcaldes y concejales. Yo la verdad encuentro que está súper bien que nosotros, menores de edad, en mi caso yo tengo 14, podamos participar en proyectos o en instancias tan importantes, tanto a nivel nacional como a nivel comunal. La verdad a nosotros los menores de edad se nos ha infravalorado muchísimo porque piensan que nosotros no tenemos como la capacidad de pensar o de razonar lo que podemos decir o cómo podemos actuar y cómo podemos hablar. Pero yo siento que está súper bien que nosotros podamos votar porque siento que en este punto, en este momento, los menores de edad le estamos dando una clase a los grandes de cómo luchar o cómo resistir. Y creo que tenemos más clara la película que muchos de los que hoy día votan sin saber. Y sí se nos debería dar absolutamente la instancia de poder votar en municipales por lo menos, desde 14 años. Bueno, lo encuentro juntos porque básicamente los menores nos tomaban como personas que sabían mucho menos que los más grandes, que no nos dejaban expresarnos bien a libertad. Y bueno, darnos la oportunidad de votar como a ella que tiene 14, es como un avance que hay, pero también sería bueno que votaran en partes municipales. Los GOM es que comencemos con una consulta súper mediocre y que está súper mal hecha respecto a todo lo que pedimos y que es súper violenta porque nos hacen escoger y poner encima de otras prioridades mientras todas son importantes. Es algo que me parece muy interesante. Que por más que podamos votar y que es algo como las personas de 14 años para que en adelante sea un logro súper grande, encuentro que la manera que lo hicieron es súper mediocre y que voté solamente porque, para demostrar, porque aún hay gente que cree que con esta consulta nos van a escuchar. Y eso no es cierto. Como jóvenes y como estudiantes también hemos demostrado que realmente nosotros en general como que empezamos todos los movimientos como sector etario, como agrupaciones. Entonces realmente el que nosotros empecemos las revoluciones sociales y que después nosotros no tengamos la oportunidad de realmente combatir a nivel jurídico, político, lo considero súper injusto. En realidad es súper violento que nosotros no podamos opinar si somos los que le damos el pie al resto para poder luchar por sus derechos. Yo considero que es muy bueno que podamos empezar a representarnos políticamente con 14 años, pero aún así considero que lo que nos están dando como consulta ciudadana o como en general de opciones políticas no es lo que nosotros estamos pidiendo. O sea, nosotros realmente no tenemos representación, sino que simplemente llega un grupo de personas que es de élite, que por ejemplo el Parlamento, y cree que tiene como la autoridad para decirnos cuáles son nuestros problemas y qué deberíamos tener. Y en realidad no tiene nada que ver porque a nosotros como estudiantes en general no se nos pide ningún tipo de opinión o de encuesta de qué en realidad queremos nosotros y qué queremos para el resto de las personas como pueblo. Los representantes de cargos políticos comunales también votaron en la consulta ciudadana. Para ello eligieron la Escuela Sol del Pacífico en el sector rural de Piyuco, local que debutó como nueva circuncripción electoral en la comuna de Ancudo. Como tú lo señalas, Piyuco, específicamente la Escuela Sol del Pacífico de Piyuco ha sido derretada como nueva circuncripción dentro de la comuna de Ancudo para realizar los procesos eleccionarios de aquí en adelante. Y es por eso que de alguna forma como un tema simbólico y de apoyo a la comunidad de la península que va a concurrir a este local, hemos querido estar presentes aquí en este sector. Hace un rato ya hemos estado presentes aquí en el sector. Hemos visto varios vecinos que han venido a expresar su opinión, su sufragio en este proceso eleccionario que está en la consulta ciudadana, que está llevando adelante la Asociación Chilena de Municipalidades. Nosotros creemos que es muy importante esta participación porque de alguna forma es un ampronte de lo que de alguna forma va a venir en el mes de abril, que va a ser el previsito que está contemplado para hacer la consulta del cambio o no de la constitución política de la República de Chile. Así que contento porque se ha observado una participación bastante buena aquí en el sector. No es fácil de repente cuando es un proceso eleccionario voluntario, no es fácil cuando de repente hay sectores que están muy alejados de aquí, que no tienen la amortización, tienen que venir con recursos propios. Pero sin embargo se observa un importante grupo de vecinos que ha concurrido y seguramente van a seguir concurriendo aquí en horas de la tarde a este local de votación que hoy día se estrena y que va a ser un local permanente de votación de aquí en adelante. Valoro mucho la consulta ciudadana. Me parece muy importante que el alcalde desde un primer momento, ¿cierto?, haya accedido a llevar esta instancia de participación. Por otra parte, creo que en este minuto es pronto analizar, pero creo que de acuerdo a la información que manejo está un poco lento en la participación. Yo creo que hoy día es un día histórico en nuestra comuna. Yo creo que hoy día hay que aprovechar la oportunidad que el municipio da, ¿cierto?, para que el ciudadano común, ¿cierto?, se exprese y diga en definitiva qué es lo que quiere para su país y qué es lo que quiere para la comuna. Nosotros como autoridades esperamos eso, la participación de la gente, porque hay muchas eventualidades en las que generalmente se responsabiliza de todo a quienes conducen, en este caso a las autoridades, pero hoy en día este ejercicio llama al vecino a participar y a decir qué es lo que quiere para su país. Yo espero que tengamos una alta participación. Venía escuchando recién en la radio la Universidad de Santiago, ¿cierto?, dice que este es un ensayo muy importante para el país, porque después de este ensayo que está haciendo la Asociación Chilena de Municipalidades, ¿cierto?, se va a marcar el camino, la pauta que el país tiene que tomar. Independiente que hoy día lo esté haciendo solamente la Asociación Chilena con los recursos que tienen, en las municipalidades, algunas del país, no todas, porque esto va a marcar un antes y un después. Es que si el gobierno no visualiza lo que hoy día el país le está pidiendo, es que sigue equivocado. Por eso te digo, este ensayo es muy importante porque este ensayo va a marcar el camino que los políticos del país tienen que tomar, el gobierno y la clase política. Tienen que escuchar la voz de la gente y tomar lo que la gente le está pidiendo. El alcalde de la comuna de Ancud llegó hasta la Escuela Sol del Pacífico pasado el mediodía para ejercer su derecho a participar en la consulta ciudadana. Una vez sufragado, agradeció la buena disposición de los empleados municipales y vecinos voluntarios que ofrecieron su colaboración desinteresada en la consulta ciudadana. También quiero desde aquí agradecer toda la colaboración que hemos tenido de los funcionarios municipales. Como se habrá dado cuenta, la comunidad en cada uno de los locales de votación, de los cuatro locales de votación, tenemos a funcionarios y funcionarias municipales que están participando activamente de este proceso. Y no solamente hoy día, desde la constitución de la mesa y durante toda la jornada de la tarde para llegar al recuento final de los votos, sino los días previos para preparar, ¿cierto?, para que este proceso salga lo más impecable posible. Pero también hay que decir que hay una tremenda participación de voluntarios, ya de personas de nuestra ciudad, de nuestra comuna, que se ofrecieron voluntariamente a ser parte ya de este proceso. Vaya para ellos, ¿cierto?, todo nuestro agradecimiento. Y lo otro que es importante también señalar que quisimos fijar estos cuatro lugares de votación, al menos tres fuera de la ciudad, para que la gente no tenga excusa de no tener la posibilidad de emitir su sufragio. Es por eso que quisimos estar aquí en Peyuco, quisimos estar también con mesa de votación en Palomar y en Chacao, aparte de las mesas que tenemos en la ciudad en el domingo, es Piñeiro. Así que hoy día está todo dado, además tenemos un día precioso, hermoso. Así que todos, ojalá, concurran a los lugares de votación para hacer de este proceso un proceso participativo. Los vecinos del sector rural de Piyuco, en la comuna de Ancud, expresaron su satisfacción ante el debut de su sector como nueva sede de votación, ya que a partir de esta consulta ciudadana, este lugar, la Escuela Sol del Pacífico, recibirá a los vecinos de una extensa área rural para recibir su preferencia electoral en todas las elecciones que se realicen en el país. Es demasiado importante, especialmente para nuestra comunidad, ser el centro de votación de toda parte de la península, la CUI y todos los sectores aledaños, desde Duatao hasta Corona. Y bueno, es darle importancia a esta consulta porque va a ser lo que más adelante va a marcar la diferencia en nuestras elecciones, votaciones que vienen el próximo año, ¿cierto? Y acá va a ser más visible la escuela, que es algo fundamental. Yo creo que, gracias a esto, Piyuco, hoy día, la Escuela Sol del Pacífico está siendo escuchada y que para mucha gente ni siquiera la habrían escuchado en su vida. Ahora están escuchando que la Escuela de Piyuco existe, que somos una comunidad que está activa, que intentamos cambiar un poco esta mentalidad de que a nadie le importa nada, sino que tenemos que ser un poco más empáticos con todo lo que está sucediendo en el país, ¿cierto? Y esto es, así es comenzar. Y lo importante es el voto, que en algún momento vincular especialmente a la juventud, llamarla, ¿cierto?, que si bien es bueno protestar y eso es importante, pero igual es importante el voto. En realidad estamos muy felices porque la comunidad está respondiendo desde bien temprano. Comenzaron a llegar las personas a emitir su respuesta a esta consulta ciudadana que nos ha convocado nuestro alcalde, Carlos Gómez, y todos los alcaldes de las distintas comunas del país, en que nos invitan a participar en esta definición como país en torno a lo que es la Constitución, en lo que son nuestras demandas ciudadanas, y también en nuestras demandas... ...del Pacífico hoy día, como decimos los chilenos, se pone pantalones largos en términos electorales con nuestra reciente creada circunscripción electoral Piyuco, de la cual es sede de votación en nuestra escuela. Así es que esto está siendo como un apronte para lo que viene en torno a las siguientes votaciones, que son para el año 2020. ¡Gracias!